Con mis canciones pa' aquí, mis canciones pa' allá, salen prisa la vida, con la mujer que se fue, la mujer que vendrá, cerrando mis heridas. Vivo más de noche que de día, sueño más despierto que dormido, vivo más de lo que de día, los únicos de su venta y todo el aire de vida. Vivo más de noche que de día, sueño más despierto que dormido, vivo 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 más despierto que dormido, con la mujer que vendrá, cerrando mis canciones pa' allá, salen prisa la vida, su corazón me quiere ir a las canciones, Vivo más de noche que de día, sueño más despierto que dormido, vivo 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 más despierto que dormido, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.